Mira qué tierno este pequeño chimpancé jugando. Pero no te dejes engañar. Cuando crecen, los chimpancés se vuelven increíblemente fuertes. Mucho más que un humano. Pueden levantar hasta 600 kilos. Sus músculos son el doble de potentes que los nuestros. Así que la próxima vez que veas un tierno chimpancé bebé, recuerda que tiene una fuerza oculta sorprendente.